Día a día, seguimos trabajando con el firme propósito de llevar a nuestro país a lo más alto. En nuestra segunda fase, diseñamos nuestras líneas para brindar mejores opciones de movilidad, conexiones que permitan cubrir las zonas más concurridas y congestionadas de la ciudad a través de nuestra red de integración metropolitana. Con un sistema de transporte urbano que se adapta a las necesidades de la ciudad, llegando al pleno centro, hoy presentamos La Línea Celeste, Volando al Prado. Es un gran adelanto para nuestra ciudad. Para tener mejor comunicación, me parece muy buena idea. Contribuye a que sigamos creciendo como ciudad maravillosa. La Línea Celeste, Volando al Prado, permitirá integrar el centro de la ciudad con nuestras líneas en funcionamiento, superando por el aire dificultades topográficas y congestionamiento vehicular. Nace con la Estación Libertador en la curva de Holguín, donde se interconecta con las líneas verde-amarilla. Llega a la Estación San Jorge. Se conecta con la Estación Cancha Zapata, cercana al Teatro al Aire Libre, y finaliza en el centro de la ciudad, en la Estación El Prado. Destacamos la interconexión con las líneas amarilla y verde en la curva de Holguín, también con la Línea Blanca, a la altura de la Estación de San Jorge, donde se interconecta a través de un puente que atraviesa la Avenida del Poeta. Esta línea tiene una extensión de 2.7 kilómetros, cuenta con 27 torres y 159 cabinas, y en tan solo 11.8 minutos conecta el centro paseño con la curva de Holguín en el ingreso a la zona sur. De esta manera, mejoramos el anillo de la Red de Integración Metropolitana, para beneficiar a la población que demanda mayores opciones de transporte al centro de nuestra ciudad. Brindando un servicio de calidad, con equidad e inclusión social para todos nuestros usuarios, seguimos avanzando hacia una ciudad moderna y segura. Mi Teleférico, uniendo nuestras vidas.